Royal Films, 40 años compartiendo emociones. ¿Quiénes somos? Royal Films es una empresa dedicada a la exhibición cinematográfica con más de 40 años de trayectoria en el mercado. Buscando siempre la satisfacción del cliente, ofreciéndoles calidad y servicio. Contamos con lo último en tecnología, excelente infraestructura, los precios más accesibles del mercado y la mayor cobertura del país. Cobertura Royal Films. Está en más de 20 ciudades de Colombia, con más de 30 complejos, 186 salas de cine y más de 36.000 butacas. Contamos con una participación del 31% del mercado colombiano en proyección cinematográfica y de la taquilla nacional, lo que nos convierte en la compañía número uno en cobertura nacional. A corto plazo, se desarrollan más de 20 proyectos en simultánea y para el 2016, llegaremos a un nivel de expansión de 350 salas, logrando un crecimiento de más del 86%, alcanzando un posicionamiento estratégico en el mercado latinoamericano, incursionando en países como Venezuela, Panamá y Honduras. Infraestructura y tecnología. Contamos con tecnología de punta y una infraestructura robusta y elegante. Nuestras salas son amplias y cómodas, con sillas reclinables de lujo. Butacas by Brossau. Sonido digital Dolby 7.1. Proyección de calidad 2K y 4K. El mejor sistema de gafas, Dolby Digital 3D. Además de tener en nuestros lobbies, acogedores zonas VIP, restaurantes y bares exclusivos, con un excelente diseño arquitectónico. Servicios especiales. Royal Films ofrece además servicios especiales como alquiler de salas y lobby, para conferencias y reuniones empresariales. Publicidad en gran formato, tanto en pantallas de cine como en los más de 300 monitores de nuestras instalaciones. Celebración de cumpleaños en nuestras instalaciones, con comida y decoración, acorde a las películas de estreno. Precios diferenciales. Royal Films llega a públicos de cualquier nivel y estrato socioeconómico. Con gran calidad y excelente servicio en cualquiera de sus complejos, convirtiéndose en la elección de entretenimiento de clientes multi-estrato, con los precios más bajos en taquilla y dulcería. Alianzas y convenios. En estos 40 años contamos con el respaldo y la confianza de todas las distribuidoras de películas a nivel nacional e internacional. Gracias a estas grandes relaciones, Royal Films ofrece los estrenos de las mejores películas en simultánea nacional, además de estrenos exclusivos con eventos únicos para los diferentes tipos de espectadores. Contenido alternativo. Con el fin de satisfacer más a sus clientes, Royal Films le abre campo a contenidos alternativos tales como el fútbol, festivales, conciertos, lanzamientos y obras de teatro, llevando la experiencia del cliente a otro nivel. ¿Por qué escoger a Royal Films? La calidad, la tecnología, el servicio, la cobertura y sus precios bajos en taquilla y dulcería hacen de Royal Films, la empresa de cine con más proyección en Colombia. Royal Films, 40 años compartiendo emociones.